Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra sección de la Liga de Consumidores a través de Orfe TV. En el día de hoy trataremos de dar algunos conceptos a nuestros consumidores con la finalidad principal de que empiecen a tomar decisiones asertivas de consumo en el marco de unas estrategias publicitarias agresivas. Es así como dando cumplimiento a uno de los principales objetivos de las organizaciones de consumidores que es precisamente informar y educar a los consumidores. Traemos hoy este tema de la publicidad engañosa. Existen tres derechos importantísimos en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, que tienen que ver mucho con el tema de la publicidad engañosa. El primero de ellos es precisamente a recibir protección respecto de esa publicidad engañosa. El segundo, que es el derecho a recibir la información esencial relevante con unas características especiales y es que sea veraz, que esté en idioma castellano, que sea clara, suficiente y comprensible al consumidor. ¿Cómo sabemos nosotros cuando la información resulta ser esencial? Cuando por su relevancia debe ser puesta en conocimiento al consumidor, de tal manera que si a nosotros nos omiten esa información o nos dan esa información cambia nuestra decisión de consumo. Y el último derecho es el derecho de elección, porque tiene que ver mucho con el derecho de información. Todos los consumidores tenemos el derecho a elegir determinado bien o servicio según sean nuestras necesidades o nuestros requerimientos. Cuando nosotros nos brindan información o propaganda comercial que no corresponde a la realidad, esto va a inducir a que nosotros tomemos determinada elección, afectando ese derecho a elegir productos y servicios según nuestras necesidades. La misma Corte Constitucional ha definido la actividad comercial de propaganda como aquella actividad destinada a dar a conocer al público determinado bien o servicio con la finalidad principal, precisamente de atraer adeptos, compradores o espectadores de sus bienes o servicios. Y la misma Corte Constitucional ha dicho que, por definición, la propaganda comercial carece de cualquier condición de imparcialidad o transparencia. Esto quiere decir que, como es lógico, cualquier propaganda comercial busca precisamente destacar las virtudes del bien o del producto. Y como propaganda comercial no se puede lanzar al comercio un producto simplemente con unas características muy esenciales sin que esto diferencie al producto de otros productos del comercio. Esto que nos indica que de entrada y ya está aceptado por la Corte Constitucional cada producto o servicio que se lance al mercado en su propaganda comercial carecerá de criterios de imparcialidad y transparencia. Pero la misma ley se ha encargado de proteger al consumidor para que no seamos inducidos a error. Existe en la propaganda comercial una información de carácter objetivo y una información de carácter subjetivo. En la información de carácter objetivo precisamente se refiere a esas características objetivas del producto que éstas sí deben contar con un sustento real y deben estar acordes y veraces con lo que se está diciendo. Lo cual indica que cualquier aseveración que se lance al mercado respecto de las características objetivas de un bien o de un producto debe tener unos soportes bien sea científicos o técnicos que demuestre que la aseveración es real. Y existen la información de carácter subjetivo. Esta información es sencillamente la opinión del anunciante respecto del producto o servicio que hace que éste sea más o menos llamativo que los demás servicios que se encuentran en el mercado. La información subjetiva nunca podrá ir refiriéndose a información de tipo objetivo. Me explico. Cuando a nosotros nos dicen que la tarifa de X servicio es la más atractiva en el mercado es una opinión de carácter subjetivo pero resulta ser sobre un elemento objetivo del servicio que es el precisamente el precio. Cuando nos dicen más atractiva no podemos pensar en más que es la más económica. Pues se deben realizar o se deben tener los soportes que realmente digan que esa tarifa sí es la más barata en el mercado. En el evento en que no se llega a comprobar esto pues tendrán unas sanciones administrativas por esa publicidad engañosa. Para que ustedes tengan en mente en qué casos estamos nosotros frente a información engañosa y empiecen a tomar decisiones de consumo razonable debemos observar la información y debemos ver que estamos en presencia de información engañosa cuando por ejemplo se nos omite información esencial que por su relevancia debe ser puesta en conocimiento al consumidor. Cuando la información indispensable sobre el producto está en un idioma diferente al castellano. Cuando se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo. Esto quiere decir por ejemplo estamos en presencia de una oferta respecto de una baldosa. Entonces nos dicen tiene el 50% de descuento. Cuando nosotros la adquirimos nos dicen pero la instalación tiene un precio superior al normal. Entonces nos están trasladando a nosotros igual el costo del incentivo. Cuando la información sobre restricciones o limitaciones o excepciones y condiciones respecto de los términos esenciales del bien o del servicio no nos la presentan a nosotros o resulta ser menos llamativa que el anuncio o el servicio que se está anunciando. Y esto es muy común. Nosotros vemos en la propaganda comercial grandísimo en la pancarta 50% de descuento en el almacén tal y abajo dice pequeñito aplican condiciones y restricciones o solo para prendas seleccionadas y lo dice de una manera tan pequeña que nosotros como consumidores sencillamente no nos percatamos de la información y entramos al negocio o al local o al establecimiento comercial y empezamos a tomar decisiones de consumo no razonable porque en nuestro inconsciente ya hemos visto que existe una promoción o un incentivo y no nos tomamos el tiempo para examinar si realmente están dándonos un incentivo. Cuando se ofrecen productos o incentivos con deficiencias imperfectos usados, remanufacturados y esta situación no se es informada al consumidor. Entonces ejemplo 50% de descuento en el calzado y resulta que el calzado tiene imperfectos o es un calzado que ya ha sido remanufacturado. Aquí también estamos en presencia de información engañosa. Y por último cuando se ofrece de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de ese producto o de ese incentivo está supeditada a la adquisición de otro. Entonces ejemplo en la propaganda comercial nos dice que el computador de tal referencia se encuentra totalmente gratuito nosotros ante tal propaganda comercial entramos y queremos ya adquirir ese computador pero resulta que para ese computador tenemos que adquirir otros cinco computadores que tienen un valor muy elevado. Entonces estos son algunos de los aspectos cuando nosotros estamos en presencia de información engañosa. La invitación a que nos volvamos consumidores consumeristas y empecemos a valorar cada propaganda comercial y a llevarnos una impresión detallada de cada bien o servicio que queramos adquirir según nuestras necesidades. Los invitamos a que nos visiten en la calle 19 número 1148 cuando tengan algún inconveniente como consumidores para que nosotros los podamos representar. Muy buenas tardes.